Namasté, soy Ana Cristina y realizaremos una breve rutina de yoga para dormir bien. Comienza poniéndote de pie con las piernas separadas al centro de los hombros. Alarga la espalda, cierra los ojos y respira para calmar la mente y trae tu mental. Conecta con el presente. Si tienes alguna tensión del día, medita que al respirar, la liberas con la respiración. Puedes respirar durante varios minutos. Ahora entrelaza los dedos de las manos detrás del cuello, inhala y al exhalar, acerca el ritón al pecho. Presiona suavemente la cabeza sintiendo que la nuca te estira liberando toda la tensión. Puedes exhalarla por unas respiraciones más. Suelta los brazos. Inhala profundamente y aléjala, comienza a bajar hacia adelante, vértebra a ver. Relaja los brazos, afloja la cabeza, muévela a los lados, como diciendo que no. Muévela adelante y atrás, como diciendo que sí. Trata de almadejarse. Ahora quédate quieto y extiende las piernas lo más que puedas para la postura de Uttanasana. Alarga las piernas y acércala cada vez bastante como puedas a las rodillas. Si no puedes estirar las piernas con tu cuerpo, por completo flexiona un pecho. Camina con las manos un poquito hacia adelante, apoya las rodillas. Inhala, apoya los dedos de los pies y exhala los pies de las piernas para la postura del perro. Aún busca su análogo. Mete la cabeza entre los hombros, tratando de mirar el ombligo. Extiende bien las piernas. Esta postura induce a la calma, mejora la circulación y estira las piernas y la espalda. La sostiene durante alguna respiración. Apoya las rodillas y te vas a sentar cerca de la pared. Puedes usar una cobija o una manta doblada. Te acerca lo que más puedan a la pared y te acuesta elevando las piernas. Apoya las rodillas apoyadas en un ángulo de 90 grados. Puedes mantener esta postura alrededor de uno o dos minutos. Inconsciente de la sensación del flujo sanguíneo por las piernas. Para deshacer la postura, flexiona las piernas. Y te acuestas de lado. Junta las plantas de los pies y utiliza una toalla enrolladita de abajo del cuello. Permite que la zona pérdica, la cadera y la cintura se relajen con esta posición. Puedes realizar la respiración abdominal, que es inhalar expandiendo el abdomen y exhalamos contrayéndolo lentamente. Sostiene por uno o dos minutos. Y finalmente, extiende las piernas para la postura de Shavasana o cadáveres, que es la postura clásica de relajación. Acá, vas a deshacer de los pies hacia los lados. Relaja el rostro, acomoda el cuerpo, cierra los ojos y comienza a hacer un recorrido mental por tu cuerpo de los pies a la cabeza. Revisando el estado de cada parte del cuerpo. Si en algún lugar sientes tensión o cansancio, enfoca la mente en este lugar y piensa que al respirar envías energías sanadoras, relajantes y curativas para esta parte de tu cuerpo. Permanece así durante unos minutos. Incluso puedes llegar a dormir. Estas fueron algunas posturas de yoga. Son pasivas y tranquilas, pero inducen al descanso y te ayudará a tener un buen dormido. Espero que las puedas practicar. Namasté. Gracias. 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 Gracias.